Así se vivió una válida más del departamental de velocidad en arena en el corregimiento de San Félix. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Jaramillo. En estos momentos voy a correr en una DT 125. La categoría se llama DT Original. Ya llevamos la primera manga, esta es la segunda. En la primera me fue más bien regular porque la pista está muy, muy, muy suelta. Todo está muy liso. DT Original. Yo me llamo Ayana Lecidar Peláez. Tengo 15 años. Estamos corriendo en una cancha de arena en San Félix. Estoy corriendo en una DT 125 en la categoría DT Original. Mi nombre es Juan Camilo Aguirre. Voy a competir en DT Original. Estamos aquí en San Félix. Y los invito al próximo domingo que vamos a estar en el Julio Espina de Bello. Gracias por ver este video.